Hola, buenas tardes. 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 Un hombre solitario no es un hombre. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad. Un hombre solitario no es un hombre solitario no es un hombre solitario. Un hombre solitario no es un hombre solitario. Un hombre solitario no es un hombre. Pero un hombre que construye semejante soledad. Semejante fortaleza de palabras unas contra otras. Aquí labora en medio de las cumbres. En medio de las cumbres. Y todavía más, no es un hombre solitario. Un hombre solitario no es un hombre solitario no es un hombre solitario. 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 No hay altura que sobrepase mis últimas palabras Escribo hilos, el viento me llevará lejos de mí Alguien tocará mi voz en algún campo de batalla Y alguna tarde espléndida, alguna tarde espléndida morirá por mí El esfuerzo a comprender y el hombre es inasible El esfuerzo a comprender y el hombre es inasible Se pudre y no se pudre, muere y canta a la vez Se deja volar y para caer pesadamente Corta sus alas Véctimo de luz, del hombre un perfume Una música pronto de olvidarse Abro la boca Y en un bosque universal aspiro profundamente Tu cuerpo y salto por los aires Hombre ave solitaria, minúscula y grandiosa Muero tembloroso, muero tembloroso El último paz Un hombre solitario no es un hombre Un hombre solitario no es un hombre Esa Muy bien Gracias amigos, gracias Bienvenidos Y espero que les esté gustando A ver Qué bien ¿Cómo? Mi madre que me ha mandado unos stickers Señal de que lo está viendo Hola mamá A ver qué dicen por aquí los amigos Si están conectados Si dicen algo Hola amigos Hola amigos ¿Cómo estáis? ¿Cómo vais? Bueno Venga Hacemos una nueva Que está a medio A medio ¿Qué dice? Está ahí el sultano ¿Qué dice sultana? No sé si está viendo Vamos a hacer una canción nuevecita Que está a medias Pero que queremos ir probando A ver cómo funciona A ver cómo va otra niña Así que no se cabreen si no sale perfecto Que se cabreen Bueno cabreense si quieren Van cabrar y mandan mil euros Eh, qué pa Tien euros de Venga A ver Se titula He atentado contra todo Está tomando sin mejilla No sé ahí No se me baile, ¿no? ¿Eh? No, espérate Es que no hay consecuencia Ahí se empieza Empieza Una tradición A mí te voy a hacer Una tradición muy bonita A mí te voy a hacer He atentado contra todo Y no ha servido Y no ha servido He aceptado Todo Y tampoco ha servido Volar y volar Más alto que las nubes Morí Y me hundían Las manos en el vientre Y me arrancaba el corazón No, sea Impieza Ahí va, ahí va Ahí va comenzando Va comenzando Para muestra moto Para muestra moto Eso, no es Vale O no A ver Vamos a hacer Eh, hacemos A ver que cantamos ¿Qué cantamos? ¿Dónde está el álbum? Dale A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver El himno internacional de la poesía ¿Tú te acuerdas, señora Vitorna? El himno internacional de la poesía ¿Cómo era eso? Por tu osa Semilla que me plantó ¿Te acuerdas? Sí, te acuerdas Pero yo voy a preguntarle ¿De dónde estaré en amor? A ver, avánzate primero El himno internacional Así que vamos No es que esto no es A ver, espera Empieza a cantarte un poquillo Por tu osa Semilla que me plantó Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez Tendrán otros brotes ¡Para todos ustedes! La patria de mi poeta ¡Eso! ¡Espenda dedicada a Carlos de la Torre! ¡Voluntos! Voluntos a semillas Y aquí me plantó Y creceré Y aquí echaré raíces Y tendré brotes Que a su vez Tendrán otros brotes Decreto a la receta meseta Más de llana a la patria del poeta Arrancaré perfumes de tus rocas Como de flores de la estación del sur Y alguien dirán que ser Los colores del poeta Vos serán así Eso, vamos en casa Esas palmas y esa alegría Eso Yo recordaré Haberte picado los labios con mi nombre Esa Sobre el verde aroma El limón caballo Y los astros limpio de luz Cobre rasgado por el oxígeno vital Al vivo decía pulmón del universo Lígenes de nadozos y alforja refrenas Llevan a las extremidades en el tiempo del frescor Intensidad verde infinito César el sol en pie Más del profundo mar Atlántico silves César el sueño Toca la receta contenta Más del fririna No veis que soy el que os saluda, desde más allá de las más altas cumbres, más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de lo verde. ¡Eso! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Viva! Peteórica, pasión del arcoíris, soy de un color que ya no tiene blanco, de la pequeña pureza inmaculada, y el mando negro de la fuerte desolada, ni los ojos sangrantes del rubí, soy del celeste, cosmos y del sol. La conjunción marítima y alada. ¡Viva! 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 Y fui ladrón para buscarte entre las sombras y hubieras sido capaz de matar si alguien me hubiese dicho que en ese gesto te encontraba. Fui solo y fui muerto, el amor, ay, el amor, ¿dónde estará el amor, dónde estará el amor, dónde estará? Todos los cuerpos fueron investigados, palmo a palo. Todas las máscaras fueron arrasadas para buscarte en el centro de la verdad, tampoco estabas. Ay, el amor, ¿dónde estará el amor, dónde estará el amor? Ay, el amor, ¿dónde estará el amor, dónde estará? Te busqué entre los pobres Entre las espesas capas del dolor Entre entrañas y sucios alcoholes En el propio asco de la vida Después, no te busqué más Encontré otras palabras Encontré otras palabras Encontré otras palabras Esa ¡Vamos, sole! Viva, sole ¿Eh? ¡Viva, sole! ¡Viva, sole! ¡Vamos, sole! ¡Vamos, sole! Soledad Montoya Para tu sole Soledad Montoya Soledad Montoya De mis pesares No, soledad Montoya No, soledad Montoya no la tenemos preparada todavía No, ¿la de Plaza España? Ah, vale ¿Cómo Plaza España? Sí, a ver, es una canción en realidad de ópera que nosotros ya... Ah, carajo, poesía no sé, arte poética. No, 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 al sur de Europa, no es un don. Al sur de Europa. Bonita, me encanta, para el amor me encanta. Preciosa. Preciosa. Muchas canciones. Bravísimo, dice Elena. Hola, Elena. Un besito. Pues en el Teatrillo Grupo, en el Teatrillo Grupo Cero, la fábrica del amor, dice Elena. Pues claro que sí, aquí se fabrica el amor. Teatrillo Grupo Cero. Bravísimo, ya sé que no llevas el calzado apropiado para bailar. Mira, pero son bonitos, ¿no? Qué bonitos son. Bueno, se puede bailar. Se puede bailar, oye, como... Se puede bailar. Se ven, ¿no? No se me corta la pierna. Se puede bailar charlestón. Se ven. Qué bonitas. Oye. Oye, qué bonito. Oye, qué bonito. Venga, vamos a, entonces, ahora vamos a hacer esta. Pero a ver si le podemos... Hola, Rafael Escalante, ¿qué tal? Vamos a ver si le podemos dar un ritmito así un poquito... Ay, pobre, ya le estoy haciendo un ritmo. O sea, dentro de lo que es la clásica, pero darle un poquito de rollito fenomenico, que alguna vez lo has hecho. Sí, pero despacito. A ver, ponemos la vejilla, esta, ¿no te guardas? En el cuatro, en el dos, en el tres. En el tres, bueno, a ver. Bueno, vamos a ver tres. A ver, ¿tú dónde la cantarías? Hoy no daría nada por nada, estoy bien como estoy. Ahí. Ahí. Olé vuestro arte. Y antes que llegue el de Alicante, que va por detrás y es... ¡Ahí va! Hola, Carlos, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Algo de la caca. ¿Ah, sí? Algo. Para los niños es que les gusta mucho hablar de siempre. ¿Ah, sí? Venga. Al sur de Europa, un verso de Miguel Oscar Menaza, un poema de Miguel Oscar Menaza, del libro que lleva el mismo título, Al sur de Europa. Bueno, pues nada, como siempre. Bueno, pues nada, como siempre. Abajamos un poquito. Un poquito. Un par de trases. Es que, hijo, es que... Ahí no, no me dan los dedos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, sí. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hoy no estaría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy mi volar, mi caerse. Estoy a una altura normal, soy feliz. Hoy mi enamorarse perdidamente. Y quedarse solo. Hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Tal vez mañana dando una vuelta por el patio sentiré que el patio es muy pequeño para mí. Que el patio es muy pequeño para mí. Si perdiera el miedo A quedarme desnudo en la calle. Una noche de invierno seguramente dejaría todo como está. Me gusta estar aquí, sentado en el patio de mi casa. En Madrid, Plaza de España. Mirando los altos edificios, las altas cumbres inalcanzables. Y me lo digo, me siento feliz en la tierra. No, 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 no. Sentado se entiende en una silla pequeña y en un patio de mi casa. En Madrid. A un metro de la plaza casi en España. Y me lo digo, qué bien que vive la gente en Madrid. Salud de San Juan. Gracias. Hola, terminando ya, ¿no? Gracias amigos, muchísimas gracias. El autor de las letras. Ha llegado el poeta, así que el autor de las letras... ¡Tíralo! Aquí tenemos a la letra. Dime, es aquí, tiene que ver completo. Bueno, vamos a terminar porque vamos a empezar el recital en breves instantes. Les esperamos ahora. Muchas gracias a todos aquí en Grupo Cero Televisión. Se ves un adelantado a tu tiempo. ¡Ve, ve, ve! ¿Qué ves? Son menos... ¡Ve, sí, la gente!